listo un cordial saludo mi nombre es robert darío cárdenas espinoza soy instructor del centro metalmecánico distrito capital y hoy voy a compartir con ustedes la tercera clase del curso diseño de productos electrónicos con microcontroladores cuyo propósito es hablar sobre el manejo de salidas tanto led o display el objetivo es brindar claridad acerca del manejo de las salidas led y display entonces vamos a hablar también un poquito los conceptos de los semiconductores los diodos y las actividades calificables propuestas para esta unidad 3 la misma propuesta consta de saludo inicial el manejo de salidas led y display socialización de actividades calificables de la unidad 3 y socialización de preguntas y conclusiones en primer lugar entonces nuestro curso recordemos que está orientado al diseño de productos electrónicos con microcontroladores y uno de los productos que generalmente siempre nos vamos a encontrar en la electrónica son los semiconductores uno de los semiconductores aquellos que podemos controlar ese paso de la corriente se construyen a base de materiales de silicio de germano el primer semiconductor por excelencia se llama diodo diodo el lo simbolizamos como estamos viendo la figura como es una especie de triángulo con una línea en la otra punta donde la base de ese triángulo la que conocemos como ánodo y en la otra parte donde está la punta y perpendicular a una línea atravesada es el cato generalmente en el ano se coloca la parte positiva y en el cato de la parte negativa en la imagen que estamos viendo es corresponde a un semiconductor un diodo rectificador de silicio en este caso tenemos que en esos terminales me permite una conducción eléctrica cuando es de silicio cuando es mayor de puntos siete voltios me permite conducir si va está conectado a una forma indicada y si es de germán y es aproximadamente punto tres voltios entonces ese sentido donde la corriente va o no o circular a través del diodo depende de cómo conectemos la fuente de energía la podemos llamar polarización directa cuando va la positiva en el ánodo y la negativa en el cato entonces cuando es se volta de superior a punto siete voltios y yo de silicio o punto tres diodo de germanio me produce un cortocircuito o sea me deja conducir pero si lo conectamos al contrario se dice que lo que dice una polarización inversa entonces dice no conduce se comporta como un circuito abierto en con hay otro tipo de diodos un diodo especial como es que estamos viendo de color como naranjita como la punta negra ese diodo zener el símbolo sí señor disculpe que le interrumpa un segundo en la exposición que hace acerca del diodo zener si yo necesito colocar un diodo para que este me proteja una un determinado voltaje si entonces lo conozco para que la corriente pase lo que me quieren hacer entender colocándolo en el que pase a través del cátodo y siga por el ánodo y no tengo inconveniente que se me vaya a regresar a regresar exacto pues muchas veces se conectan en algunos motores o algunos circuitos así el diodo así al revés pero es para evitar ese que es como una medida de protección gracias entonces el otro diodo es el diodo zener zener entonces la simbología vemos que es el mismo la base pero en la punta termina como si fuera una zeta este tiene un comportamiento un poquito de diferente este se comporta como un regulador de tensión o voltaje esto lo que tienen los reguladores internamente este funciona es al revés en polarización inversa se comporta como un regulador de tensión y en polarización directa es como si fuera un diodo normalito entonces se conecta generalmente al revés es decir se conecta en positivo al cátodo y el negativo al ánodo y generalmente a veces le conectamos una resistencia en serie para cumplir la disipación entonces por ejemplo tengo una fuente de 20 voltios y medio desde 5 voltios entonces el que asegurar que por donde se conecte ese diodo solo va a circular 5 voltios y los otros 15 se me quedan en la resistencia si mi diodo es de 3 voltios entonces va a asegurar que salgan solo 3 voltios pero qué condiciones debe cumplir que ese voltaje sea superior al que está diseñado el diodo es decir si yo le aplico una fuente de 5 voltios y mi diodo zener es de 5 voltios no estoy haciendo nada para que diodos n es decir tengo que tener siquiera una relación de voltaje siquiera de un voltio por encima para tener ese comportamiento no todos los diodos zener son de este color naranja les encontramos a bien los que son amarillos otros grises hitos y que lo que pasa muchas veces esa numeración es muy difícil de distinguir o de apreciar si no son o lo que hace para distinguirlo generalmente a según el conecta un circuito en serie entre una resistencia aproximadamente de un kilo ohmio en serie con el diodo y lo que notamos la fuente lo que hacemos es medir con el multímetro y si entonces le aplicamos una fuente de 30 voltios y en el diodo me da 7 voltios es un diodo zener de 7 voltios entonces así es la forma como yo lo identifico generalmente en los componentes asimismo encontramos otro tipo de diodos que son los diodos led diodo led que es un diodo emisor de luz es la la sigla que trabaja entonces trabaja igualmente como el mismo principio sino que la diferencia es que me produce una señal de visualización luminosa símbolo el símbolo lo representamos el mismo símbolo de diodo pero con dos flechitas que salen quedan paralelas entonces eso significa que es un diodo led generalmente ellos tienen un voltaje de operación que van del rango desde 18 a 38 voltios pero no necesariamente siempre tienen que ser a eso se conectan a más voltaje y no pasa nada eso sí que conectar de en serie una resistencia lo ideal es calcularla generalmente en la hoja de datos me dice cuánto es el voltaje que se le va a aplicar y la corriente y aplicó ley de on para determinar la resistencia pero si no conozco de forma práctica entonces le conecto en serie una resistencia entre 150 ohmios y máximo mil ohmios o sea un kilo ohmios los valores típicos de polarización directa cuando es de 10 a 20 miliamperios generalmente da emisiones de luces de color rojo entre 20 y 40 miliamperios para otros tonalidades de colores qué ventajas tiene ese diodo tiene bajo consumo de energía es un tamaño más reducido la resistencia tiene resistencia a las vibraciones tiene reducida emisión de calor no contiene mercurio y que desvantajas la frecuencia de luz muy azul puede ser dañina para la vista en ocasiones provoca contaminación lumínica y relativamente caros si requieren una corriente eléctrica pues más precisa vemos que hoy en día la tecnología vemos que ya están las casas viene con tecnología led entonces cuando tú dices que provocan contaminación lumínica específicamente qué tipo de contaminación es eso no es por demasiada saturación de muchos como colocar de demasiada luminosidad muchos porque hay gente que exagera entonces los coloca demasiados o satura en el rango y vemos que es que en el despegue disculpe el segundo provee para que continúe que lo haga un paréntesis en esta parte la contaminación lumínica porque en allí precisamente está mirando a que están utilizando esos led como para estimular el crecimiento de las plantas así no sea un cultivo y lo pone con el apropos y se tienen unas plantas en un apartamento que no ingresen en suficiente cantidad de energía y pero el luz solar mejor en este caso entonces entre comillas para engañar la planta están utilizando unos led de diferentes tonalidades entonces por eso fue que se me ocurrió hacer esa consulta sino que desde tener en cuenta que esa iluminación generalmente se traduce a señales de frecuencia frecuencias diferentes a la tonalidad entonces de acuerdo a la planta entonces ya la persona el experto en la parte de 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 ese campo de ese campo de tener en cuenta porque generalmente cada cultivo tiene una hoja de datos características y ahí debe mirar de acuerdo a las características cuál es la que recomienda para para colocar porque para el que no conozca pues le colocará dirá que cualquiera pero si es una tonalidad es muy cercana a por ejemplo por eso la que decía aquí si es muy azul tiene cierto índice de luz ultravioleta tiene cierto rango de frecuencia diferente entonces puede ser dañino para la vista para el ojo humano entonces también encontramos existen otro tipo de dios que se llaman los diodos infrarrojos hay emisores y receptores físicamente se parecen mucho a los diodos led que diferencia encontramos generalmente hay uno que lo vemos como de color negrito un color muy negrito y hay otro que es más más clarito o hay otros que son blancos en ese la simbología sería con tres rayas y cuál sería para la identificación el que es el emisor el que emite únicamente infrarrojo yo lo mido con un multímetro lo coloco en escala de diodo y por un lado me genera conducción pero no veo la luz entonces la rima una cámara ahorita de los celulares que tienen buenas características técnicas entonces alcanzó a ver y lo enfoco diferente puede alcanzar si el rango de luz o simplemente o en el multímetro que me marca mientras que en el receptor lo debo colocar generalmente lo colocó a la luz del sol y para un lado vemos que me cambia y si le tapó la luz del sol o con el etapa lo colocó bajo la mesa ya no me conduce entonces una forma de identificarlo y generalmente es la base con que construyó esos sensores de movimiento infrarrojo esa es la base con que están también para los conectores de los ascensores como me di cuenta que llega un piso a otro es lo que tenían antes los antiguos disquets de los computadores detectaba que conectaba el disque de ahí era porque tiene eso los ratones móviles de los computadores tienen infrarrojos el emisorio el receptor ahí otra aplicación se llama el manejo de las salidas led o display entonces en ese manejo de las salidas led y display vemos que lo que tiene es al interior tenemos generalmente dos tipos hay de anodo común o de cátodo común generalmente sostienen segmentos si yo fuera a montar de una tarjeta electrónicamente para cada uno generalmente se le debe conectar antes un decodificador si pues si no es utilizar programador entonces para el de anodo común el más común es el 74 47 y para el de cátodo común el 74 48 cuál es la diferencia entre el uno y el otro es que los diodos están trocados de los segmentos al interior y es más usado el de anodo común porque es más económico porque simplemente todos los comunes van a positivo y ahí se le conectó la resistencia en 350 mil ohmios para que no se me queme si no le colocó resistencia se me va a quemar y los otros simplemente a los de las de los segmentos del decodificador mientras que si utilizó el de cátodo común el común es el negativo lo conectó al negativo lo que se conoce en la mente la tierra y para cada segmento hay que conectar una resistencia en serie entonces por eso no se utilizan mucho porque hay que utilizar ocho resistencias por cada uno por cada segmento mientras que en el otro sólo una ya si va a utilizar programación ya sea en un sistema medio un microprocesador microcontrolador hago el algoritmo porque me traduzca esa información pues no necesitaría de codificador hago la corrección por software hay unos display que son generalmente alfanuméricos y otros de símbolos así numéricos que encontramos observemos generalmente en las hojas de datos vemos que hay una serie de segmentos si vemos en la de bajito generalmente yo tengo mirar en las hojas de datos vemos que la parte de arriba esta participación yo remarcó a resaltar en este vemos que aquí aparece a aquí vemos en este mismo segmento a en esta parte abajo dice segmento b aquí en este también le llamamos segmento b en este segmento c aquí también lo llamamos segmento c aquí este de abajo le hicimos segmento de segmento de este que sube segmento segmento de segmento f segmento f y este en la hoja de datos realmente parece segmento g pero en este de acuerdo al material del contenido del curso aquí aparece como con la letra h entonces para la cuestión del examen la evaluación va a aparecer h pero es por el material por lo que dice ahí pero generalmente cada fabricante algunos lo pueden decir otro orden de segmentos pero generalmente no mira esa hoja de datos y con base de eso conecta el segmento entonces este eje h es lo mismo que este eje en el caso de la hoja de datos aquí encontramos entonces un ejemplo por ejemplo de conexiones de acuerdo a los dígitos o simulado en un software como proteus físicamente entonces que los vemos vemos si este es aquí sencillo el común generalmente lo entonces estas son las patas que tenemos las patas que tenemos pero generalmente aquí voy a resaltar si es de anodo común el rojito generalmente 1 2 3 4 5 generalmente siempre en este en la parte práctica en la mitad que va al común y adquiría el común serían los dos entonces lo pone uno con el multímetro el anodo la planta roja del multímetro poniéndolo en escala de diodo lo coloca acá y la punta negra en los otros y las te va a aprender el orden de los segmentos por ejemplo se identifica este otro con el negrito esto otro con el negrito entonces por por probablemente te va a aprender este de acá si te va a hacer la esta otra punta esta segunda antes probablemente te va a aprender esta entonces es una forma de identificar y verificar que cada uno de esos segmentos esté bien si es de cátodo común pues la diferencia es que sería con el negro la punta negra en el centro y con la rojada entonces ya con eso me doy a la práctica porque a veces yo puedo comprar en una hoja de respuesta me dicen display de anodo común y me dan de cátodo común de lo mejor cuando yo va a comprar pido el multímetro y verificó ya con el decodificador no hay pierde ya se lo va a hacer en software entonces es lo que tiene es un sistema de codificación bajo un sistema hexadecimal base 16 que me representa el orden de los segmentos en el caso que lo quisiera visualizar en forma de hexadecimal sistema hexadecimal base 16 es decir los dígitos van del 0 al 9 y en lugar de escribir el a que en el sistema decimal es el 10 este se coloca la letra en lugar del 11 se coloca aparecerá la letra b en lugar del 12 la c 13 la de 14 e y 15 f sus sistema hexadecimal que uno generalmente cuando tiene la calculadora calculadora va a abrir la calculadora la colocaron cuando ahora le digo modo programa le digo aquí modo programador entonces me aparece en los sistemas y yo digo quiero un sistema hexadecimal vemos que me habilita estas letras y si aquí coloco la letra a que me hace el equivalente estamos observando que es el 10 si borro el b es el 11 en decimal un dígito hexadecimal me equivale a cuatro dígitos binarios el c es el 14 el d es el 15 el pues en los sistemas numéricos de acuerdo es aquí está así estamos haciendo la aclaración que en el caso para el material el segmento este segmento h este segmento h y lo que encontramos en hojas denominado el segmento g encontramos otros visualizadores que se llaman los display o screen lo que pasa es que son alfanuméricos y en lugar de pues tener esos siete segmentos uno puede realizar con esos frases palabras símbolos o caracteres especiales generalmente esta llama está organizado por lo que se conoce con matriz de leds listo ya vamos a socializando las actividades calificadas para la unidad del curso que tenemos tenemos la evaluación 3 de la evaluación 3 recordemos si ingresamos al menú del curso y voy a contenido de curso voy aquí a proyecto actividad 3 entonces recordemos que tenemos ahí la guía de aprendizaje que es la que me dice las actividades que hay que hacer entonces tenemos una que la evaluación y la otra que es opcional o voluntaria que es el taller 3 que ahorita explicamos el taller 3 y está el material del programa que aquí entonces la encuentro información del display y aquí del led desde display está la información que encuentro acá me comenta el display los tipos de display anodo cátodo común de siete segmentos alfanuméricos que es lo que yo resumí acá las patillas los tipos anodo y cátodo común y donde los encontramos y el led entonces aquí me habla el concepto del led yo de emisor de luz los tipos de leds que hay de acuerdo a la luminosidad el funcionamiento entonces aquí lo vemos una pila cuadrada y esta es la resistencia que no le de colocar para protegerlos aquí están por ejemplo conectados en serie generalmente los encontramos en muchos dispositivos siempre va a haber una resistencia para protegerlos para que no se queden y encontramos la evaluación 3 entonces en la evaluación 3 yo ingreso a la evaluación y aquí le digo continuar me aparece en pregunta entonces que dice por ejemplo un diodo led es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa en unión pn en la cual circula por él una corriente eléctrica entonces yo decir en esta de acuerdo a lo que dice es falso o verdadero un display de ánodo común todos los ánodos o leds o segmentos están unidas por una patilla común que debe ser conectada al potencial positivo este es el que acabamos de ver ahorita listo aquí me dice quiero visualizar el número uno en un display de siete segmentos que segmentos se deben iluminar lo recordemos y vemos aquí el material si vemos en este si tenemos en este el 1 entonces tendríamos aquí segmento b segmento c en algunos puede que le diga el segmento a entonces aquí en la pregunta de la evaluación entonces me voy con con base a esa entonces b y c a bueno si quiero visualizar el número 8 en un display de siete segmentos cuáles deben iluminarse entonces aquí dice el b y el c sólo dos b c f y g serían 4 a b c d e f y h entonces si vemos si vemos aquí a b c d e f y h serían los ocho segmentos entonces esa sería la que yo debería seleccionar aquí la otra el rojo funciona con bajas densidades de corriente ofreciendo una buena luminosidad utilizándose como dispositivo de visualización en equipos portátiles yo debo decir si es verdadero o falso aquí le digo siguiente al otro grupo en cuanto a las aplicaciones del display seleccione la correcta pueden ser de diversas colores los display se aplican a circuitos electrónicos que generen un juego de luces para formar números y reflejar tiempo kilometraje fin cantidad el encendido de cada segmento individual se realizará aplicando potencial negativo la lámpara de neón entonces este es como el más similar no es una aplicación de los de esa que no es de los led avisos luminosos no hizo luminoso si lo meten o no le representación de figuras luminosas y indicadores de estado sensores o no registros de almacenamiento entonces que no es un registro de almacenamiento todo el resto son indicadores para visualizar el número 4 en un display de 7 segmentos se deben eliminar que segmentos voy aquí 4 entonces si quiero el 4 entonces yo podría decir acá venga yo ahorro acá estos 4 quiero eliminar el 4 entonces supongamos vamos a colocar aquí el color este rosadito 4 entonces tendría este esta línea acá esta línea acá y esta línea acá para que me marque la línea así este es el 4 si lo vamos a colocar en un color verde el 4 cuál sería este tendríamos el f el h el b y el c miremos que me dice la pregunta y el f el h el b y el c ahí está entonces yo le digo listo ya la completé enviar le digo aceptar listo a tu desempeño fue 100 puntos ha aprobado listo esa es mi evaluación ya tenemos el taller 3 listo alguna pregunta hasta ahí cardos no señor hasta el momento está claro ok ahorita entonces vamos a mostrar el taller 3 este es opcional en este taller entonces que me dice vamos a ampliar aquí un poquito listo listo consulte en unas actividades la primera es de consulta consulte cómo pueden aplicarse los microcontroladores escenarios de la industria automotriz la medicina robótica aeronáutica y mínimos aplicaciones en los vehículos entonces yo digo ah en los vehículos o puedo coger aquí de una vez entonces en este simplemente lo veo desde mi guía de aprendizaje veo mi guía de aprendizaje donde está mi taller que es el mismo que está ahí entonces donde encontramos donde se pueden aplicar en la industria automotriz supongamos que no es consultado programa aplicar sentido común donde crees carlos que podemos encontrar que aplicación de los microcontroladores si 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 yo digo que eso en de sentido común en las direccionales eso es correcto pero qué haría qué aplicación sería estás diciendo simplemente diciendo que direccionales pero no estás diciendo recuerde que aplicaciones para qué sirve entonces por ejemplo una básica una entonces en este caso sería el señal luminosa si es una aplicación o pero estás diciendo pero simplemente estás diciendo el efecto esa aplicación sería la de un led pero no es la de los microcontroladores ok por ejemplo en la industria automotriz puede realizar ojo si es el cerebro hace entonces permite controlar el control la inyección de combustible mira que en la parte de electrónica automotriz si están esa inyección de combustible donde tienes un computador que está controlando de acuerdo le manda a la tumba es otro otro entonces en ese de acuerdo a ese control de de inyección de combustible también sería el caso del del refrigerante ahí que haría sería puede tener un diagnóstico y control un diagnóstico y monitoreo de varias señales ok y monitoreo entonces puedo monitorear que puedo monitorear ahí sí que puedo monitorear entonces el refrigerante la aceleración la temperatura si las puertas están abiertas o cerradas la iluminación entonces estoy haciendo diagnóstico y monitoreo de qué de qué acciones ahí estoy diciendo por ejemplo en la medicina ah entonces lo mismo entonces va a ser que es para la medicina para la robótica aeronáutica otras en eso consiste esa actividad de consulta la otra consulte sobre otras tecnologías utilizadas en el diseño de productos electrónicos tales como los controladores lógicos programables estos los PLC son una especie de computadores industriales que están en la industria tenemos los microprocesadores que son los que encontramos como los computadores y existen otra tecnología que es procesadores digitales de señales ya enfocados por ejemplo reconocimiento de imágenes que ventajas puede tener uno frente a otro mínimo ventajas de los microcontroladores frente a los microcontroladores entonces por ejemplo en los PLC hay una parte que es que es mucha aplicación en la industria tiene sus protecciones soporte 7x24 son por ejemplo ventajas que tienen desventajas que tienen los microcontroladores frente a este que en los microcontroladores generalmente viene uno hace el código de acuerdo a la tecnología y generalmente solo lo maneja el programador mientras que en los PLC vienen cuatro formas de programarse lenguaje de contactos radar graph set y hicieron unos protocolos estandarizados para programar mientras que en los microcontroladores lo otro las otras desventajas que tienen los microcontroladores son las protecciones o sea yo puedo colocarlo en la industria y puede que me funcione bien en mi casa pero lo pongo en la industria ante el ruido eléctrico se me puede resetear bloquear por toda esa cantidad de ruido eléctrico que hay allá en los microprocesadores vemos que en los microprocesadores que ventajas pueden tener o que de acuerdo entonces ya empezar a consultar y decir que ventajas y desventajas pueden tener la segunda actividad actividad propuesta entonces realice una propuesta del diseño de un producto electrónico que soluciona necesidad de su trabajo su casa recordemos que un proyecto un proyecto no hace una necesidad insatisfecha entonces esa necesidad insatisfecha yo de decir que la situación me he dicho en otras palabras cuál es el problema o necesidad que tengo supongamos que tú puedas decir decir venga mi problema yo quiero decir entonces yo entonces yo quiero mi problema es que yo tú vives en donde Carlos en Bogotá en qué ciudad profe yo soy de Medellín en Medellín listo entonces por ejemplo tú puedes podrías decir en Medellín en este momento nos estamos enfrentando un problema que es la contaminación sí o no correcto entonces un problema la contaminación y entonces de contaminación tú la puedes ubicar la contaminación en que la quieres enfocar entonces está la contaminación por gases por iluminación por ruidos supongamos que tú vives en una zona donde hay mucho ruido de discotecas y de eso entonces quiero monitorear entonces quiero decir encuentro mucho ruido pero se le dice a las autoridades y las autoridades como que no no hacen nada pero hay una legislación que hay una frecuencia determinada para eso entonces quiero entonces simplemente de acuerdo a ese ruido quiero monitorear y registrar monitorear ese ruido de acuerdo a lo que le pueda medir y registrarlo que me mande un registro y lo guarda ah ya estoy teniendo un caso un problema estoy diciendo un ejemplo pueden ser controlar un invernadero la iluminación de la casa el sistema de luces ah entonces de acuerdo a eso que especificaciones características generales del producto funciones ah entonces yo aquí me debo centrar entonces ah bueno todo siempre parte quebo tener unas entradas y esas entradas van asociadas a sensores si o no entradas entonces ahí es donde yo digo que sensor puede utilizar para medir el ruido sensor para medir el ruido que puedo buscar que características que hay listo ah bueno entonces ya necesito entonces son porque necesito medir el nivel de ruido ah listo que salidas necesito ah bueno entonces yo como salidas puedo tener entonces que salidas puedo tener entonces ah lo puedo visualizar en un display que me diga en números cuánto es esa señal del ruido de acuerdo a la unidad que quiero medir y la otra salida es que me lo envíe como un mensaje de texto otra salida que me lo mande a un celular o mensaje de texto ah ya estoy en cuenta salidas ah bueno ya necesito otro elemento que es para hacer el control entonces el control el procesamiento voy a utilizar un micro controlador que micro controlador voy a utilizar ah voy a utilizar ya sea un arduino o digo voy a utilizar un pic que tecnología de micro controlador almel motorola cual ya tengo generalmente entonces el sensor entonces ya identifique entradas tengo el sensor para medir ruido y sería estas características para la salida tendría un display y tendría utilizaría una señal de impulso de radio frecuencia o la antena o necesitaría una interfaz para que me mande de RF para que me mande la señal de comunicaciones o una interfaz que me mande por virtual celular ya lo que tú definas y el micro controlador que haría eso consiste en esta parte entonces ya esto es lo que definí lo que pensé las características y aquí defino ah ya miro entonces listo que sensor podría encontrar que características y aquí simplemente estoy diciendo cuáles y aquí ya miro las características técnicas antes no sé supongamos voy a buscar voy a buscar google que lo típico generalmente no hace y vamos a buscar sensor para medir ruido de discotecas de discotecas podemos ver busqué así indicador de nivel ruido existe medidor de ruido IP ibérica resolución ah bueno mira que hay una resolución ambiental que es el instrumento para medir ruido herramienta imprescindible altavoces como medir decibeles de ruido se pueden medir ah bueno cuáles son los listos aquí puedo encontrar o puedo decir venga voy a mirar este es un indicador de ruido este ya existe tan que es listo indicador medir ruido de discotecas con microcontrolador ah bueno entonces aquí puedo encontrar dispositivos oh entonces simplemente hay gente que hace a veces se encuentra tareas hechas copia y pega esos plagios no que tú coges hagas este ejercicio o de pronto uno puede tomar y darle el crédito a la persona que ya lo exacto es diferente no porque hay gente que coge como ahí están estas actividades en internet coge y me han pasado exactamente de ahí entonces yo por eso dejo el taller opcional si aprueba la evaluación no pero si quieres aprender a complementar puedes hacer esta muy bien entonces aquí puedes coger mira que aquí te habla un documento y ya te puede hablar características aquí simplemente que necesito es que sensores necesito que características listo entonces para utilizar aquí ya esto me está diciendo como más específicas mira que aquí me está diciendo mira mira que aquí puedo tener ya elementos para hacer eso un proyecto de entradas balanceadas líneas control salidas alimentación tensómetros es antes yo puedo buscar mira que aquí me dice esta fuente les puedo buscar acá y ya puedo decir entonces en mi tarea módulo de aplicación google más para dar permiso tan android apps o simplemente busco tensómetro sesva clase 1 o dice sensor de sonido análogo de rf 034 yo buscar acá busco eso ya sería un componente para uno de pronto armar un aparatejo eso es por mi disculpa exacto no son son componentes que tú vas a necesitar para para conectar y pronto recuerda que aquí no estamos enfocados a la programación es decir que necesita entonces cuál es inicialmente uno que tiene la propuesta la propuesta a que sensor tengo haga encuentro este sensor y aquí tiene unas características tensómetro es un sonómetro integrador vea entonces ya puedes decir citas este vea listo copiar entonces ya vienes aquí y entonces ese ya en la actividad que estamos pensando desarrollando colocarías eso aquí sensor entonces sería el sonómetro y miremos que aquí ya me hizo unas características técnicas estas son las características técnicas exacto que necesites que mide bandas funciones ya listo ya tengo un sensor ah ya ahorita me voy que actuadores necesito que microcontroler utilizaría ah y si me quiera ah pues aquí utilizaron si vieron si viste en este está utilizando un arduino 1 no es cierto entonces eso en esos que consiste esta parte de esta actividad de decir que sensor que microcontrolador utilizaría entonces voy a utilizar arduino y dentro de los arduinos ahí está arduino 1 arduino omega cuáles cuáles utilizarías y qué actuadores utilizaría en un display de qué características son esa es la actividad ya la estructura física ubicación de los positivos en el sitio de implementación ah entonces tú podrías deser ah bueno entonces ya tendremos entonces tú puedes coger una ideal sería pues tener el pcb o la otra pues coge la imagen de aquí tienes la imagen la foto del micro controlador una foto del sensor lo articulas y aquí una foto del actuador de los actuadores que utilizarías y que serían ubicados en un sitio en algún lugar o algo estructura de funcionamiento ah bueno entonces cómo funcionaría entonces ya podría ser ya ya articulado cómo va a ser o ya o ya sí fótico de cómo sería ya implementado físicamente entonces ya tú a partir de ese ya puedes tener como una idea de lo que harías ah listo ese es como la parte y ya después la última elaboró una propuesta de reciclar productos electrónicos en desuso entonces de un blog basura este es un blog que yo tengo aquí te lo va a compartir entonces aquí tengo aquí te la voy a colocar este enlace aquí en el chat entonces si no tienes de pronto idea o elementos entonces ya puedes decir venga entonces aquí vamos a encontrar en este por ejemplo cómo podemos hacer ornamentación a partir de ese aquí edúcate hace visible la basura electrónica entonces este es un videíto que yo tengo que yo hice algunas veces de cómo podríamos utilizar esos procesos el ambiente como en la música de emisión imposible está ahí entonces en este este videíto que yo hice alguna vez ajá y muestro pues opciones a partir de ese tú qué propuestas qué elementos puedes dar para trabajar o articular entonces yo puedo utilizar a veces hay algunos depósitos de la basura electrónica que son peligrosos sostienen un tratamiento podemos ver que hay una aplicación del ministerio del ministerio de ambiente donde yo puedo identificar ahí en esa misma aplicación donde puedo ubicar quienes recogen cierta o las baterías o algunos elementos como tal entonces a mi propuesta puede ser sensibilizar a la comunidad para que en estas actividades rojo no es cierto que esos componentes que se pueden reciclar tienen muchas aplicaciones tienen mucha aplicabilidad claro por ejemplo mira que ahí en los en los integrados en los circuitos integrados hay inclusive hay inclusive oro eso le iba a decir yo por ejemplo tú puedes también tener muchos de muchos de esos elementos encontramos encontramos por ejemplo mira que los celulares que botan y las baterías son vibratorias mira que como tú vas a hacer otro comercial y para hacer el pedido y eso vibra para que llame a la gente que puedes hacer aparte de con los celulares que puedan enviarles a un interés o algunas cosas por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de reutilizar el pedido entonces aquí por ejemplo para algunos que no han visto o no tienen idea de la basura electrónica o algo entonces por ejemplo pueden apoyarse en este videito que les da algunas ideas de que puedo hacer en juguetería replantear por ejemplo en las impresoras tienen motores con los motores puede hacer sistemas robóticos posicionadores entonces ahí es donde yo puedo decir que puedo reutilizar o lo puedo hacer como juguete y si lo puedo hacer como la habitación que pueda preguntar qué pena hacer como si la actividad se han ligado a diseñar los aspectos para ustedes no sé no sé no sé no sé no sé para mí no lo he diseñado pero si se puede hacer se puede hacer prácticamente usted puede hacer un cnc básico para hacer una lo hacen o pueden utilizar para hacer circuitos impresos y se va perforando ya depende tú qué aplicación quieras o qué necesites qué quieres hacer con el cnc y depende qué vas a producir con el cnc porque la filosofía del cnc control numérico computacional es para producir elementos en cero hay una cosa que yo he visto desde la práctica parte real es que a veces sale más caro diseñar que adaptar tecnología porque en este momento tú empiezas vas a hacer el diseño y si no haces una búsqueda inteligente por eso es muy importante esos primeros dos unidades yo leo a la que sus conceptos lo que se trata en el foro de antes de un diseño electrónico porque muchas personas ay ya a mí me gusta es programar o me gusta hacer y montar y tienes que tener en cuenta si yo hago cazarreo pero eso se tiene que vender qué pasa si yo no lo veo claro y si eso no gusta o como yo les decía en la primera conferencia web la primera vez que yo iba a hacer un diseño cuando vi y motivado pero me di cuenta que en materiales se me da más que en la lluvia de la china que hay muchas veces que hacen ah bueno que hago el prototipo el diseño el modelado y me mando a pedir que me mando a hacer las actividades en todo eso en serie de producidas de gratitina un poco comparto que se dice en tal parte los otros productos otros materiales en tal otra que hago con esa tecnología le doy un uso y una aplicación es muy importante para mí es lo importante que debe tener este curso que tengas elementos para que tú definas a partir de ahí de aplicaciones y tú dices quiero hacer una máquina CNC para que y es factible o sería más factible que contratar el taller y mirar que es lo que necesito hacer que no se ve respuesta a tu pregunta si señor voy a mal entonces por ejemplo este era el video que te decía aquí entonces lo que va a salir entonces en qué consiste ese último ejercicio una propuesta describida con qué entidades voy a hacer y ese es mi taller listo también va a dar una actividad que yo coloco a veces como propuesta de plan de mejora es ah bueno tú eres de los que ha cacharreado sabes programar un micro entonces qué opción te doy realízame un video donde me definas un problema cómo realizaste eso cómo hiciste el programa cómo lo simulaste cómo lo compilaste si está funcionando si lo hiciste nada más por ejemplo en proteus y simulado verificado y que puedes entradas y salidas o lo tienes también físico que me muestras todo el proceso de está el producto electrónico que hice el programa lo puse a funcionar utilicé las herramientas de simulación los sensores actuadores y está aquí funcionando ya sea a nivel de simulación o físico empleado lo envías y te lo valgo como plan de mejora para probar el curso cosa de que si tienes si me haces bien ese o este taller y tienes mal el no presentaste la ablación 3 o la 4 yo te las accionero de calificación y si participas bien en el foro temático de la unidad te accionero de la 1 y la 2 entonces ya con esas dos actividades puedes aprobar el curso perfecto recuerdo venga abusando de su generosidad tengo esta inquietud estoy mirando pues las actividades que hay pendientes por desarrollar y me encuentro en una que existe en aquellas de los camiones o de la planta eso también incluye no es cierto no 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 recuerda que en el curso de información hay una gran cantidad de actividades pero que a la hora de la verdad cuáles son las actividades que tengo en este curso las cuatro evaluaciones en unidad 1, 2, 3, 4 foro temático es opcional muchos han participado mal en el foro temático los dejo no aprobado pero se aprobó la evaluación pues yo cambio manualmente pero te dijo eso está mal por esto y esto y esto y este taller son las únicas actividades que tenemos ok listo entonces yo creo que con esto miren entonces damos por terminada la sesión del día 20 este era lo del taller que te decía las actividades y esta es la propuesta de plan de mejora aquí cuál es la diferencia es que este venga yo borro acá que esta actividad nuestro curso va entonces esta actividad sería hasta para que quede correcto es nosotros vamos el plazo máximo es sería 27 de julio 27 de julio 7 am es el plazo máximo de presentar estas actividades donde tenemos hago el sondeo evaluación del programa y el taller 3 y accionero las otras o como alternativa al taller 3 un vídeo con su nombre aplicación que muestra el proceso de programación del microcontrolador estas son las tecnologías que puedo utilizar aquí hay un ejemplo de pronto de rutinas que puede te pueden servir si algo y lo que haces es enviarlo como taller 3 y escribe plan de mejora y es un vídeo te sugiero subirlo a youtube o si vas a utilizar drive skydry o cualquiera de robots habilitarlo como permiso de edición para que yo lo pueda ver y con eso damos por aprobado esto es como la propuesta de plan de mejoramiento del curso no sé si le quedan más preguntas no señor suficiente con las preguntas referente al curso y las otras que se me ocurrieron muy amable por responderlas ah listo bueno entonces gracias por participar entonces cuando estamos por terminar la sesión para